muy buenas gente soy elgara21 y bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden ver facebook el facebook de world of tanks me acaba de publicar que estoy, bueno me acaba de publicar fue ayer a nando y yo nos publicaron como que vamos a estar en el equipo de commander if si vamos a estar en ese equipo pero hubo un montón de cosas que realmente yo no comprendo en los comentarios primero mucha gente nos critica por nuestro doble n8 o porque no tenemos muchas batallas a ver yo tengo 40.000 batallas casi cuántas batallas crees más que tenga boludo yo le apuesta creo que tengo un montón de batallas y creo que a partir de la 20.000 o 25.000 me dijeron que sabes que existe el doble n8 y yo como excuse me doble que ya me enteré del doble n8 y ahí cuando empecé a hacer todo el hecho ya era un poco tarde 25.000 batallas encima es una mochila muy importante igual sigo mejorando poco a poco pero bueno hay días en donde directamente no juego como todo el mundo sobre eso realmente me molestó un poco más que nada en que se fijen en tonterías realmente o sea un crear de contenido no por no tiene por qué ser el mejor del mundo en un videojuego incluso si notas la mayoría del mundo de los grandes jugadores son muy haters o sea ven un chabón que tiene un doble n8 de 900 y dice qué asco cómo vas a poder jugar no tendrías que jugar más incluso en war thunder llegué incluso alguna vez ver un comité y contributor diciendo que tendrían que banear a la gente que no sepa jugar el videojuego una estupidez tremenda a ver si no hay gente que juega mal no habría gente que juega bien o sea los simpson lo explican quiero tener un hombre fuerte con un nombre flaco algo así creo que fue la película y quiero que la cuestión sea así que un hombre fuerte esté acá un hombre flaco acá no me acuerdo cómo es exactamente y por qué para que los hombres fuertes se vean más fuertes todavía lo de inglés la película por eso no sé que si decía hombre fuerte o flaco entonces es eso o sea si no hubiera jugadores malos la gente buena no sería buena sería uno del montón piensen un poco en eso segundo tanto dando como yo hacemos un contenido que está basado en noticias y a veces gameplays nando se basa mucho más en gameplays en cuentas sheriff yo no porque bueno en la cuarta jefe no la puedo usar mucho pero realmente se basan en eso el contenido dando entonces nando está todos los días jugando en la maldita cuenta sheriff dándole obra a medio mundo que tiene ganas de jugar y hacerle stream sniping y listo yo estoy haciendo más noticias incluso ahora me estoy haciendo más noticias de aviones de verdad o sea a un contenido que realmente no tiene nada que ver con world of tanks pero soy community contributor porque porque me lo gane igual que nando estuvimos ahí publicando vídeo publicando vídeo publicando vídeo teníamos que en ese momento para llegar a ser community contributor tener una equis cantidad de visualizaciones con una equis cantidad de me gustas que hoy por hoy hablando con otros hablando y viendo con otra gente que trabaja en el ambiente de youtube te dicen los me gustan valen verga ahora no significan nada o sea es al pedo me gusta no me gusta realmente para youtube es lo mismo es como que hay estar accionado tu vídeo y por lo tanto te arranquea así que los que dan me gusta a mí gracias y lo que dan un dislike es lo mismo gracias igual entonces realmente ahí yo no comprendo ahora critican al commander ahí es por una cuestión porque no sabe jugar world of tanks y ahí es la cuestión ustedes piensan que hitomi es muy buena jugando world of tanks comander ahí es es realmente la hitomi de norteamérica y tampoco es que a norteamérica se copió de hito de latinoamérica con hitomi no a ver lo que hizo world of tanks es ver que en world of warships estaba daya pero va y que era muy buena haciendo eso en world of warships y que hicieron lo copiaron incluso antes de hitomi había otra chica y que incluso antes de esa otra chica iba a haber otra chica que esa otra chica pasó a hacer de world of warships y después de eso magi sunshine no apareció en world of tanks no sé qué problema pasó la piba desapareció no incluso aunque felipe dijera bueno quiero a magi sunshine no la pudieron volver a introducir en world of tanks y tuvieron que elegir a hitomi que también quiero que sepan que nando y yo fuimos consultados para ver si entraba o no hitomi querían ver un feedback de lo que iba a pasar realmente porque había varias chicas obviamente world of tanks ya tenía decidida a quien iba a entrar pero querían ver a quien elegíamos yo creo que elegí a hitomi ahora dije hitomi por estas cuestiones y no pensé en qué bien que actúa la chica o qué bien que habla la chica sino pensé en el hate que le iban a tirar a la pobre y eso es re triste porque es lo que están haciendo con commander if están tirando hate simplemente porque es mujer no por otra cosa igual que atrás y los es una chica que estremea disfrazada dinosaurio y le están tirando hate por eso porque es mujer porque a caball nadie le está tirando hate nadie le tira hate porque porque es un gordito con barba como yo y es un chabón simplemente por eso porque es un chabón entonces como es un chabón de jugar bien no le tiran hate y yo los vi jugando y realmente tragic lost juega mejor que caball y commander if no me importa si juega bien o mal o sea es una calculo que debe ser periodista o algo por el estilo que está haciendo contenido de world of tanks simplemente eso y le están tirando hate al contra pedo realmente muchas de las cosas que hay acá son hate incluso acá empezaron a apoyar al chico este que tiró de que ninguno de estos los representa porque somos unos mancos no sabemos jugar world tanks que no sé qué que esto que el otro y hubo con hubo contradicciones de este chico pérez porque dice yo abonando no te conozco a pero lo criticaste diciendo que tiene muy poco doble en 8 y muy pocas partidas lo mismo a comandar y f y lo mismo a mí que tenemos muy pocas partidas a ver si vos miras la cuenta ayer es mía deputy y vergara 21 vas a ver que tengo sin partidas sí pero si es mi vez mi cuenta original vergara 21 tengo más de 38 mil partidas tengo un poco de 8 tengo mucho doble en 8 a mí realmente ya a esta altura del partido siendo común y contributor no me importa porque porque no me importa porque por más que tenga mucho doble de 8 van a criticar igual si yo tengo mucho doble de 8 es por cam pero no yo nunca campeón yo estoy enfrente jugando me divierto me cago de raza y en mis extremis hablo con la gente no estoy jugando juego pero me cago de rosa con la gente estoy más atento a lo que dice la gente que al juego o tratar de sacar temas de conversación porque es un streaming yo no puedo estar cayó de la boca así jugando y concentrado porque realmente para jugar concentrado yo tengo que estar callado enfocado en lo que estoy haciendo sí bueno muchos acá verdejo dice se extraña kufo bueno kufo desapareció por culpa de tu amigo verdejo con adam cuando sacamos la liga latina apareció kufo al mismo tiempo y nosotros le sacamos todo el público y kufo no entendía muy bien cómo se juega ya world of tanks y no tiene público entonces creo que por esa cuestión desapareció siempre fue una de reza con con adam porque decíamos boludo lo más terminamos de asesinar a kufo porque no quiere hacer más streaming y era como con changos estamos así esto como afecta a los gorgonitas para elegir el equipo donde hay que ir hay 8 comentarios más vamos a ver pongan a grizzly a ver grizzly va a estar también al igual que nando y yo en el equipo de creo que de tragic lost con 08 así que en algún momento van a aparecer la foto de él lo que sí me jode es que los fans de grizzly son muy haters o sea no sé y si ustedes van a ser la misma boludez con grizzly o o con 08 o con sots cuando aparezcan las fotos de ellos por favor los que me sigan no lo hagan no lo hagan porque porque no tiene sentido porque porque yo a grizzly no me llevo mal con el chabón ni tampoco me llevo mal con 08 así que no nos vean hacer streamings es por diferencias de horario de lo que sea pero yo a grizzly no me llevo mal con el chabón uno pregunta cómo hay que hacer para para hacer contributo uno que supuestamente fan destacado dice el hambre y las ganas de comer algo peor no tenían gabi dj elías calculo que es el otro así debe ser otro pibe que quiere ser comité contributo o algo por el estilo y entonces tiene que criticarnos a nosotros por criticarnos a ver somos los únicos creadores de contenido de latinoamérica que hay realmente porque tenemos a ganando yo si lo ocho sots sarge diego stalin y grizzly diego y stalin no van a estar ya dijeron que no van a estar por cuestiones de tiempo entonces quedamos seis creadores de contenido sarge dijo que no va a estar porque no tiene internet cinco creadores de contenido aunque después dijo que va a estar no entendí muy bien lo de sarge vaso sincero no tiene muy bien son seis creadores de contenido de los cuales de los cuales en youtube nando tienen casi seis mil y yo tengo tres mil sesenta no de tres mil dos mil trescientos después mil seiscientos y ahí empiezan a bajar las cuestiones no sé si gris le tiene cuenta de youtube en twitch es otra cosa en twitch tenemos a nando y así lo he hecho como los máximos referentes y sarge y creo que sots también después del resto venimos mal en twitch yo vengo con doscientos pero ahí está la cuestión gente no vengan a criticarnos por criticar porque nosotros estamos haciendo este contenido para ustedes estamos haciendo este contenido para que siga habiendo cosas de world stands y directamente todos nosotros dijéramos a ver no hacemos nada más para latinoamérica no se no tienen más que hablar de contenido con 20 contributos en latinoamérica e incluso yo creo que en algún momento va a haber un una limpieza y por qué digo esto porque ya hubo limpiezas en europa hace muy poco echaron a uno porque no hacía nada desde diciembre en realidad hace mucho más tiempo hizo un vídeo sobre las cajitas de navidad y después lo echaron no somos exentos a que pase eso y tampoco creo que vayan a poner más gente entonces protejan realmente a la gente que estamos acá haciendo el contenido porque nos sacan las ganas realmente de hacer contenido y nosotros no estamos acá molestando a nadie no estamos acá criticando a nadie pero ustedes si nos están criticando algunos y eso es lo triste porque después de la misma gente que nos critica aparece en los streamings o en los vídeos de youtube diciendo soy tal me gustaría tener el tanque tal para recibir un tanque gratis no digan que no porque muchas veces alguna gente que me criticó mucho que me hate yo mucho en todas las redes sociales después aparecía para un sorteo y se desuscribida después del sorteo lo hizo como cuatro veces y lo gane ya está ya está amigo te la pasas criticando me te la pasas diciéndome pelotudece de mi chao chao realmente hago este vídeo para decir basta de hate a las mujeres simplemente porque juegan videojuegos y esto lo digo porque también le pasa a luna y esto lo digo porque siempre están criticando a las mujeres cuando juegan videojuegos estoy cansado de ese machismo absurdo estoy recansado la verdad porque hay minas que juegan muy bien juegan muy bien que lo que es único que están haciendo es criticarnos actualmente la única chica que se me viene a la mente que juega bien world of tanks es preama en la prima pero hay otras chicas también y cuando ellas publicaron algo para que se haga un reconocimiento a las mujeres en world of tanks y las criticaron y las criticaron o incluso hay muchos machirulos que lo que piden para reclutar una mujer es ver qué tan buena está me parece tonto basta de estas cosas porque las pocas chicas que hay se van a ir al carajo porque están cansadas de el pajerismo que hay commander if hitomi tragic lost sophie lane la mujer que sea dejen de tirarle hate porque es mujer porque probablemente si hubiese estado hitomi en vez de comandar if muchos hubiesen aplaudido a hitomi y muchos hubiesen criticado hitomi diciendo que hitomi nunca jugó world of tanks y cuál hay los que deciden son los de arriba arriba de commander arriba de todos los community contributor quieras o no la decisión no queda nosotros a mí me hubiese encantado ver otros creadores de contenido más grandes que yo que más grandes que yo es muy fácil de encontrar pero me es encantado ver a su filé me hubiese gustado ver a claus keller man con sus equipos pero bueno tenemos a estos equipos que es como manera de caball y tras y los hay que apoyarlos porque las cosas como las tenemos después no están y cuando no están se viene quilombo igual estoy más que seguro que se hubiesen puesto a sophie lane o claus keller man hubiesen tirado hate más que seguro bien gente tenía ganas de contarles esto de que están haciendo gente por haitear realmente el team clash puede no aparecer el próximo año por estas estupideces porque realmente es feo emocionalmente para cualquier persona que te critiquen por criticar a mí realmente y a mí ganando creo que ambos no nos interesa ya cuando nos vienen con estos planteos absurdos porque ya no lo vienen diciendo desde que comenzamos a hacer vídeos en los tanks pero realmente hubo muchas cosas muy feas tanto para commander y es como para traje los de parte de la comunidad inglesa las criticaron muy feo traje se sintió muy mal tuvo que salir a explicar que jugaba world tanks hace más de tres años que hacía streaming hace más de tres años que de golpe world tanks la eligió a ella para hacer eso ya sea por el motivo que desea la eligieron a ella ella está ahí siendo una jugadora de world tanks que le están pagando que está perfecto esa tiene eso listo y gente seguramente va a haitear porque están pagando una chica para hacer eso realmente yo no considero que esté mal las cosas estas me ha gustado realmente que haya que se yo comando la jefe y claus que el hermano comando la jefe hizo filen algo así con otros exponentes muy altos de world tanks me hubiese encantado ver eso no sé si hubiese a tanto hate o realmente pero es estado bueno realmente y aunque sea hacer 2 un comandante y un tripulante únicos onda comandante cmdrf a efe perdón y tripulante claus kellermann y usted el tripulante claus kellermann simplemente la foto y ya está pues estado oliendo eso estaría bueno que world tanks piense la próxima eso de no sólo gustear porque realmente con estos eventos lo que se hace es gustear a la gente que está como capitán porque hay gente que no te conoce y de repente te conoce y quiere ir a ver tu canal creo que world tanks lo que quiso hacer es gustear su canal de twitch y lo logró realmente pasaron de tener casi 200 seguidores de 200 personas en vivo en directo a tener más de 500 pero me hubiese gustado más creadores de contenidos busteados la verdad porque de esa forma supongamos que comandereif dice bueno tengo otro mejor trabajo me voy para allá otra jake dice lo mismo me canse de world tanks cambio los creadores de contenido vamos a hacerlo stand up porque es lo único que nos gusta y los que no nos mantendría en los canales bien gente nos vemos en la próxima sobre la 21 saquemos las malas vibras y algo aprendimos de ibai es eso a la vida fuera fuera toxicidad fue la gente me llama gordo te doy la mano amigo me llamas manco te doy la mano que querés que haga nos vemos la próxima gente